Me gustaría, en primer lugar, recordar muy brevemente que es un fondo temático, que muchas veces no paramos de perdernos con nuevos conceptos que van apareciendo. Se trata de un fondo que invierte a través de sectores y geografías en compañías posicionadas para beneficiarse de los cambios estructurales a escala global que suponen las megatendencias y que consideramos que se comportará mejor que el conjunto de la renta variable global en el largo plazo. Y por megatendencias definimos como las grandes fuerzas que transformarán y seguirán transformando el mundo donde vivimos, no solamente en 2021 o en los próximos tres o cinco años, pero en las próximas dos o tres generaciones. Como decías en la pregunta, la crisis del COVID está cambiando el mundo, principalmente de dos maneras distintas. Por un lado, provocó nuevas reglas, nuevos comportamientos y nuevas preferencias y patrones de consumo. Y por otro, contribuyó a acelerar una serie de tendencias estructurales que cambiarán el entorno financiero tal como lo conocíamos. Para elaborar nuestra visión agregada del mundo de 2021 en BlackRock, tomamos en cuenta cuatro dimensiones de esta aceleración de tendencias. En primer lugar, un enfoque de inversión ESG con creciente preocupación por la seguridad de millones o miles de millones de empleados que trabajan virtualmente o, por ejemplo, con episodios de eventos climáticos extremos, como hemos visto en el verano de este año. La S y la G se ponen a la altura de la E en temas de ESG. Eso es el primer tema. En segundo, la segunda dimensión que valoramos, son mayores desigualdades tanto en el campo económico, con crecientes disparidades de ingresos, como en la dinámica social, con crecientes conflictos raciales. Terce pilar, aceleración de los riesgos geopolíticos que se materialicen en una situación bipolar entre China y Estados Unidos. Y, por último, un cuarto tema que es una mayor coordinación, cada vez mayor, de las políticas fiscales y monetarias sin ningún signo aparente de fatiga. Estos cuatro factores que acabo de mencionar favorecen la inversión en los tres temas que comentas, tecnología, salud y sostenibilidad. Y, por lo tanto, son áreas que estamos muy positivos no solo para 2021, sino que para plazos mucho más amplios. Déjame matizar un tema que, cuando invertimos en temáticos, estos tienen todos un factor fundamental en común. Al ser un tema tan diverso, que no suele respetar de manera estricta índices de referencia tradicionales, la dispersión de compañías es enorme. Y para capturar ese valor de mercado es fundamental hacerlo de manera equilibrada, diversificada y profesional. Y para hacerlo, mejor que mejor, contar con una gestora que tenga justamente esos recursos humanos, recursos tecnológicos y, obviamente, la escala que garantice el acceso a los consejeros delegados y responsables de estrategia de esas compañías para poder así tomar las mejores decisiones de inversión. Sin duda, sin duda que sí, y es una excelente forma de reducir esta volatilidad a largo plazo, como definas. Pero déjame destacar tres o cuatro conclusiones de los beneficios que puedan aportar estos fondos temáticos. Lo primero es que incluir este tipo de inversiones supone una forma de adelantarnos a cambios y tendencias, invirtiendo en compañías que, en el futuro, esperemos, serán referentes en la sociedad y en lo económico. Además, este tipo de compañías crecen independientemente del ciclo económico, por lo que pueden actuar como una especie de cobertura de nuestras carteras. Punto número dos, ser conscientes de que estas megatendencias nos ayudan a identificar oportunidades de inversión que pueden tener, suelen tener, un mayor potencial de rentabilidad riesgo, con lo cual mucho más equilibradas dentro de una cartera. Tercer punto, creo que también importante, es invertir en estos desarrollos que cambiarán el mundo en el largo plazo de forma estructural. La paciencia y la toma de decisiones informadas son fundamentales. Y por último, que me gustaría también añadir, es que estas inversiones temáticas pueden complementar y diversificar las carteras de inversión. Yo creo que estos son los cuatro beneficios más visibles de incorporar fondos temáticos a las carteras de los inversores. Un poco, empezando como terminé la pregunta anterior, la inversión temática complementa por un lado, diversifica por otro. Es una manera diferente de ver el mundo que tradicionalmente los inversores lo dividen en geografías o en sectores puros. Hoy en día vivimos en un mundo cada vez más interconectado, un mundo cada vez más global, donde el país donde cotiza una empresa no refleja la origen geográfica de su actividad. Te doy dos ejemplos, un ejemplo. De todos los usuarios de Facebook, menos de un 10% están en Estados Unidos. Otro ejemplo es que más de la mitad de los beneficios generados por compañías basadas en Europa provienen de fuera de Europa. Con lo cual, el mundo es mucho más global, interconectado a términos geográficos. Por otro lado, si hablamos ya de sectores puros, es cada vez más complicado encasillar una compañía en solamente un sector de actividad. Por dar otros dos ejemplos. Y pregunto, ¿Tesla qué? ¿Es una compañía tecnológica pura o es una compañía automóvil pura? Ninguna de las dos, ¿verdad? O sea, es una mezcla o una confluencia entre estos dos sectores. Amazon, más de lo mismo. O es también una empresa de consumo, claro que sí, pero también es una empresa tecnológica. Con lo cual, cada vez es más complicado definir un sector único para cada compañía. Esto para explicar que, no solo por geografías, pero también por sectores, hay una mezcla importante. Y por eso digo que la inversión temática complementa mis exposiciones más tradicionales y diversifica mis fuentes de rentabilidad y mis fuentes de riesgo. El shock actual es más comparable a un desastre natural a gran escala, seguido de una recuperación económica que esperamos que sea rápida y pronunciada. Y por eso, encaramos este año, 2021, o el próximo año, como un punto de partida bastante optimista. Derivado de las nuevas vacunas, a pesar de que nuevos confinamientos en el corto plazo puedan, obviamente, surgir o dar un poco más de volatilidad a los mercados en este corto plazo. Dicho esto, favorecemos activos que se puedan beneficiar de esta fuerte recuperación económica que prevemos. Y para eso, nuestro posicionamiento para 2021 adopta una predominancia de activos en los dos extremos de la balanza. Por un lado, como he explicado, nos gustan compañías asociadas al factor calidad. Tecnología y salud son dos sectores que nos gustan por eso. Básicamente, factor calidad son compañías que se benefician o se caracterizan por un poco, muy bajo apalancamiento, se caracterizan por balances saneados, se caracterizan por altas posiciones en liquidez. Eso por un lado. Por otro, y ahora voy a la pregunta que me haces, nos gusta también la ciclicidad de algunas partes del mercado. Pero aquí cuidado, porque hay que ser muy selectivo. Hay que tener principalmente cuidado con compañías caracterizadas de value, lo que comentas, que ha tenido un rally brutal desde que se anunció la vacuna, pero que nosotros no vemos tanto futuro. Y aquí, por dar un ejemplo dentro del sector value, de las compañías value, el sector financiero, que tiene una posición predominante en las compañías caracterizadas por value, el sector financiero está muy presionado por los tipos reales cada vez más bajos, por mayor periodo de tiempo. Y esto no va a cambiar con una vacuna. Antes el sector tenía ese reto o esta dificultad. Con el COVID, si yo se mantuvo esa dificultad, con la serie de la vacuna van a tener esa dificultad en el futuro. Con lo cual, value, cuidado con estas compañías, porque la rotación sectorial, o en una rotación sectorial, hay que ser muy selectivo cuando entramos o salimos de alguno sitio del mercado. Para captar esta ciclicidad que yo digo que nos gusta, preferimos otro tipo de cosas, otro tipo de activos, ya sean acciones de renta variable americana de pequeña a mediana capitalización, y también nos gusta la componente de rendimiento que nos ofrece el espacio de los bonos de alto rendimiento, los bonos high yield. Y también nos gusta, desde BlackRock, el posicionamiento de mercados emergentes, tanto en renta fija como en renta variable. Es decir, nos gusta riesgo para 2021, pero hay que ser muy selectivo con lo que queremos y qué riesgo queremos tomar. Sin duda, muy fuerte en 2020, extraordinaria, yo diría, y yo creo que viene explicada por dos razones. Por un lado, hay los temas más académicos que he comentado antes. Como complemento, como divisificación y como exposición a estas tendencias estructurales. Pero creo que quizás en España, más importante aún, son otros tres factores. Del lado de las gestoras de inversión, es decir, BlackRock, por ejemplo, una mayor oferta de producto. Prácticamente todas las gestoras están lanzando nuevos fondos. Y estoy seguro que, como todos sabéis, hay invitaciones para eventos todas las semanas sobre inversión temática. Del lado del banquero y de las fuerzas comerciales que distribuyen en nuestros fondos, creo que estamos de acuerdo que es más fácil de explicar qué hace un fondo temático que lo que hace un fondo de renta fija emergente en divisa local. Con lo cual, la sencillez de explicación creo que es importante. Y por último, que quizás lo más importante factor aquí, bien explicado por el lado del cliente final. Es que es más fácil de entender. Por fin tenemos productos que invierten en ideas que prácticamente cualquier persona sabe identificar. Es más, saben hablar de ella. Saben relacionar conceptos. Y en resumen, entienden la idea que está por detrás. Y esta componente es la más importante y creo que ha sido el detonante este año para los flujos extraordinarios que hemos visto en España. Las cifras, y déjame solo terminar por puntualizar algún tema de cifras, son sin duda importantísimas en España y BlackRock. A través de su fondo de salud, el BGF World Health Science, o a través de sus dos fondos de tecnología, el World Technology y el Next Generation Technology, han logrado captar un 55% y un 30% de esos flujos en España, respectivamente. Con lo cual, cifras absolutamente abrumadoras. Si hablamos de Europa, dos conclusiones importantes. Y aquí hablo de los flujos en Europa de inversión temática. La primera es que en estos primeros 11 meses del año ya hemos más que doblado el récord anterior anual que venía de 2018. Hemos más que doblado en 11 meses. La segunda es la aceleración mes a mes de estos flujos en 2020. Y ahora, desglosando por temas que creo que es importante también, porque hay muchos temas y se habla de inversión temática como si todos estuvieran creciendo. Ni todos, pero hay tres que se destacan muy fuertes con respeto frente a los demás. Todo lo relacionado con clima ya había sido el tema más demandado en 2019 y 2020 vino a confirmar su posición de tema líder acaparando una gran parte de todos los flujos de este año. Y aquí ideas, cuando hablo de clima, ideas como energía verde, ecología, economía circular. ¿Vale? Como cual, primer tema. Segundo y tercer tema, tecnología y salud, justamente lo que comentamos antes. Muy importantes este año y muy impactado positivamente tras el COVID-19. En salud en particular, con mucha demanda también principalmente de los fondos que tienen un enfoque más hacia la innovación y que sepan aprovechar esta disrupción también tecnológica del sector. Sí, aquí BlackRock, que es verdad, ha lanzado un fondo multitema y la razón principal ha sido, BlackRock tiene una gama de 20 fondos y ETFs disponibles a inversor español para invertir. Y nos dimos cuenta que es complicado analizar tema a tema y saber y entender qué tema puede beneficiarse en el futuro. Y entonces, dado esta necesidad que hemos visto de nuestros inversores, hemos creado un fondo multitema que pueda agrupar todos los temas, las cinco megatendencias que define BlackRock, y hacer su asignación activa tema a tema. Con lo cual creemos que es una solución perfecta para quien no está seguro en qué tema invertir o en qué temas invertir en el futuro y delega esta gestión activa de asignación, alocación de activos a una gestión profesional como es BlackRock. La rentabilidad ha sido extraordinaria, es verdad que llevamos poco tiempo. Yo prefiero esperar un poco y ver cómo se comporta a lo largo de los próximos meses porque tampoco quiero dar esta visión más cortoplacista, pero sí esperar que el fondo tenga más track record, más historia para volver a comentarlo. Espero que aquí.